NADAIER LO HACÉ COMO TU LO SABES HACER DÍAS ESE QUE CHINTO DE MI ENTERO Hola, hola mi amor No, mi micrófono no, lleno de pelos un micrófono, WTF Bro, ¿qué haces? ¿Mmm? Chau Roma Chau mi amor No entiende nada, pobrecita Miren los refris del futuro en los supermercados Te muestra lo que tiene adentro Y literalmente tiene eso, osea miren este coso Y ese coso ¿Ves? Wow, muy pro Música 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 Dulce hogar Buenos días Ciudad de México Hola cama, te extrañé Uff Música 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 Música